¿Cómo se ha convertido en el país? Nunca estuve en mi mente que iba a pasar algo así, porque supuestamente ellos están para proteger o para abusar. Cuando yo estaba en México, yo llevaba una vida muy difícil porque yo sentía la discriminación hasta de mi propia familia. Me motivó más porque ser libre como lo soy aquí, desenvolverme quien en realidad yo me sentía que era. Al llegar aquí a la detención me sentí mal porque casi es estar viviendo lo que estaba viviendo en México. Me metieron a una celda de segregación. El delito era de que uno era un transgénero. Nosotros no teníamos derecho ni de tomar un recreo como lo hacían las otras personas de la detención. Sacarnos esposadas de la celda de castigo al baño, como si nosotras fuéramos unas asesinas a lo mejor o que nos queríamos escapar. Y eso para mí es algo injusto. En ese tiempo yo tenía apenas tres días de haber llegado. Vino un oficial de migración. Me hizo que le hiciera sexora. Me dio mucho asco. Ellos piensan que porque uno sea un transgénero, sea quien sea, ellos pueden abusar de uno porque uno esté atado de pies y manos. En una celda uno no tiene cómo defenderse. Él me suplicaba que no le dijera a nadie, pero yo tenía mucho coraje. Yo me sentía como que me vigilaban nada más a mí. Sentía como el repudio de ellos hacia mí porque yo había denunciado a uno de sus compañeros. Y eso me estaba haciendo de que yo estaba recurriendo a suicidarme. El repudio de ellos hasta el día. Y eso me puse. ¡No se ha hecho un accidente! ¡Eso es un accidente! ¡Eso lo estoy! Gracias.